Ya desapareció, reloj. Tuviste suficiente tiempo para verlo bien y no me has podido decir el orden de los colores, Ana. Todavía veo una rayita color violeta. ¿Y esa rayita color violeta estaba en medio o en alguna de las orillas, eh? Ay, ya no me acuerdo, reloj. Yo vi tantas veces el arco iris en mis viajes por el mar rojo que no necesito asomarme a la ventana para sentirlo frente a mis ojos. ¿Sabías que el arco iris se forma cuando sale el sol después de la lluvia? Claro, precisamente de eso les estaba hablando hoy a los niños del preescolar. Por eso me llamó tanto la atención que de pronto saliera como por arte de magia. ¿Salió porque llovió, Ana? Sí, eso quise decir, reloj. ¿Sabes que si me preguntan cuál es el color favorito del arco iris? ¿Mi color favorito? Diría el amarillo. No, no, el azul. No, 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 el naranja. No, no. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos. Hola, niños. ¿Vieron el arco iris? Sí. Tengan cuidado, deténganse de algo que ahí viene azul. Sí. Azul y yo somos amigos. Nos encontramos por las tardes a jugar. Nos gusta caminar sin rumbo. Y juntos siempre están. Es grande mi gran amigo azul. 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 No, 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 no. Azul. Azul y yo somos amigos. Hola, Azul. Estábamos hablando de la arcoíris. ¿Lo viste? No, mira, un hoyo. ¿Cómo que un hoyo? Es un cuadro. Está en tu cueva y yo ya lo conocía. Me gusta mucho. No, un hoyo, un hoyo. Es verdad, Ana. El cuadro de Azul tiene un hoyo. Ah, ¿y qué no estaba así desde que lo hiciste? No, hoy es una puta. Ay, hoy lo hizo tu mascota. Pero no se ve tan mal, Azul. A mí me picotó acá la mesa y el cuadro y todo. Ay, ¿te picoteó la mesa, la pijama, el cuadro y toda la casa? ¿Y por qué? No sé qué hacer con ese gallo. Si no sabes por qué las picoteó, ni tampoco sabes qué hacer con la mascota, empieza por no dejar las cosas al alcance de ese gallo, ¿eh? No, todo a casa mía, hasta mi pelo. Ay, mira, pues... ¿Hasta tus pelos alcanza? Ay, Azul, entonces sí no sé qué puedes hacer. Ay, sí sabe, sí sabe. No, no sé. De veras, ¿cómo te voy a decir si no sé? Lo único que se me ocurre decirte es que así son los gallos. Uy, tengo ganas de arrancarme pelos. ¿Tienes ganas de arrancarte los pelos? Sí. ¿En algún momento se tiene que cansar el gallo y va a dejar de picotear todas las cosas, Azul? Uy, no se cansa. ¿No se cansa? Pues eso se me hace muy raro, ¿eh? ¿Qué le diste de comer? Nada. ¿Y cómo quieres que no ande picoteando todo si no le das de comer, eh? Ay, sí. Ay, mucho que lleve mascota. No, Azul, tú no quieres que se lleven a tu mascota. Acuérdate que feliz estabas cuando te lo dieron. Mira, yo lo que creo es que no quieres que siga picoteando todas las cosas. Pero tiene hambre. El problema de Azul es que la mascota tiene hambre. Y por eso está desesperado. ¿Pero verdad que lo podemos resolver? Ayúdenos a pensar en algo. Miren, los gallos así son. Siempre van a estar picoteando. Yo les sugiero que le pongan un tapón en el pico para que ya no pique. Bueno, ya tenemos una sugerencia. ¿Ustedes creen que haya otra cosa que se pueda hacer? ¡Darle de comer! O sea que el problema también se puede resolver dándole de comer al gallo. Bien, ya tenemos dos sugerencias. Vamos a pensarlo un poquito antes de empezar a analizarlas. ¿Les parece? Mira qué ojos tan grandes, qué chuntantes. Tienen las patas muy flacas, qué chuntacas. Mira todo lo que ves, va nadando como un pez. Mira todo lo que va brincando por allá. Mira cómo va que vuela, qué chuntela. Mira cómo se sube muy alto, qué chuntalto. Mira todo lo que ves, va nadando como un pez. Mira todo lo que va brincando por allá. Chazca la que saca la lengua. Chazca la que saca la lengua. Mira todo lo que ves, va nadando como un Aurangela. ¿La chascaste? ¿La chascaste? ¿Puedes contar cuántos puntos negros hay? Guau, es imposible capturarlos, ¿verdad? ¿O tú sí pudiste? ¿Qué crees que sea? Ponle atención. ¿Ya adivinaste? Fíjate bien. ¿Atinaste? Siempre hay una manera distinta de ver las cosas. ¡Por once niños! ¡Tres tristrazos! ¿Tú qué crees que es? Fíjate muy bien. Una misma figura puedes verla en distintos objetos. ¿Qué más puede ser? ¡Por once niños! ¡Ay, ay, ay! Ya, ya, ya. Zula, ahorita vamos a analizar las sugerencias para que se acabe el problema. Así rápido. Sí, sí, sí. Lo bueno es que ya sabemos que el problema es que la mascota tiene hambre. Y seguirá picoteando todo si no te apuras, Ana. Ya tenemos dos sugerencias. ¿Por qué no pensamos de una vez en ellas, sí? Sí, Reloj. Vamos a ver la que tú sugeriste. Ponerle un tapón en el pico para que ya no pique. ¡Ay! ¡No pude cantar! ¡Ay! ¿Ustedes creen que si le ponemos un tapón en el pico ya no pueda cantar el gallo? A nadie le gusta despertar con el canto de los gallos. Es mejor un reloj despertador. ¡Ay! ¿A ustedes qué les gustaría más? ¿Despertar con la alarma de un reloj o con el canto de un gallo? ¡Ay! ¡Y me dolió pico! ¿Le dolerá el pico al gallo si le ponemos el tapón? Pónganle un tapón chiquito y de hule. ¡Ay! ¿No se lo tragará? ¡Vamos a ver otra sugerencia! Sí, Azul. Vamos a ver la otra sugerencia. Darle de comer al gallo. Aunque le den de comer al gallo, va a seguir picoteando todo. Porque para eso tienen pico los gallos. No creo, Reloj. Realmente picotean cuando andan buscando algo que comer. ¿Ustedes qué piensan? ¡Ay, tu galleta, 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 galleta! ¡Ay, sí, tu galleta! Se me había olvidado, Azul. Papi, papi. Pero abre la boca. Si no, ¿cómo te la vas a comer? ¡Ay, para gallo, para gallo, para gallo! No, Azul. Esta galleta es para ti. Al gallo hay que darle una comida especial. ¿Maíz? Ajá. Maíz. Y ahora abre la boca. ¿Que ya decidieron resolver el problema dándole de comer al gallo? No, Azul todavía no se decide. Uy. Pues aquí no hay maíz. Así que es mejor ponerle un tapón. ¡No! ¡No! ¿Será muy difícil conseguir el maíz? ¡No! ¡Venga, venga! Sí, lo venden en la tienda. Pero la tienda está hasta el pueblo. Y cuando regreses con el maíz, la mascota ya va a ver picoteado hasta las piedras de tu cueva, Azul. ¡Ay! ¡No! ¡Yo pido rápido! ¿Ustedes creen que Azul puede ir muy rápido? ¡Sí! Bueno, Azul, ya vimos las dos sugerencias. ¿Por cuál te decides, eh? Uy. Estoy pensando, 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 pensando. Está bien, Azul. Piénsalo otro ratito. Oye, Ana. No nos vamos a estar aquí las horas esperando que Azul piense y piense, ¿no? ¡Ya acabé de pensar! ¿Ya acabaste de pensar? Sí, 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 sí. ¿Y qué decides? No sé. Todavía no sabes. No te lo dije, Ana. ¡Apúrate! ¿Por qué no le ayudan a Azul a decidir? ¿Ustedes cuál de las dos sugerencias escogerían? Veamos. ¿Esta? ¡No! ¿O esta otra? ¡Sí! ¡Sí! ¡Darle de comer al gallo! ¡Claro! ¡Darle de comer al gallo! Yo creo que es lo mejor. ¿A ustedes les gusta darle de comer a su mascota? ¡Sí! ¿Tú con mi mascota? ¡Oh! ¡Hola Azul! A Polo le gusta estar en el pasto. Es muy comelón. Cuando corre mucho, le da sed. Ya casi es hora de que te vayas a descansar. Por si te da hambre. Si quieres, te lo presto, Azul. ¡Alla! ¡Ah, bonito Colorín! Sí, Azul. Colorín es una mascota muy bonita. Sí, bonita, 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 bonita. Miren. Allá afuera está Pipo. ¿Qué? Acompáñenme a llevarlo al campo. ¡Sí! Va a estar feliz con todo lo que necesita. Oigan. Pero creo que aquí hay algo que Pipo no necesita para nada. ¿Cuál de estas cosas es muy diferente a las otras? Algo no pertenece aquí. ¿Tú qué piensas? Muchas gracias por ayudarme. ¿Qué crees que sea? Ponle atención. ¿Ya adivinaste? ¿Ya adivinaste? Fíjate bien. ¿Atinaste? Siempre hay una manera distinta de ver las cosas. ¡Por once niños! Figura TTT. Fíjate en las figuras. Algunas son iguales. Unas son iguales. Mira con atención. Solo una es diferente. Si observas bien, encontrarás la diferencia. Los detalles son importantes. Por once niños. Fíjate cuando se encienden las negras. Las dos. Besos. Por once niños. Las dos. Las dos. As dos. Estas son. Las dos. Suf. Se acceder. Estas son. ¿Las encontraste? ¡Cháscalas, no hay negras! ¿Cuál es el gato más alto? ¿Este? ¿Este? ¿O este? ¿Y ahora cómo ves? Increíble, ¿no? Sí, se lo acabó todo, no dejó ni un solo maicito Y también se ha de haber acabado todas las cosas de tu cueva, Azul No, no, no picotea, no, no ¿Ya no picotea nada? No ¿Pues qué más le diste? Agua ¿Y nada más porque le diste agua y maíz, ya no picotea? No lo creo Mamá, 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 mamá No, Azul, eso no está bien ¿Sí está bien? Bueno, a ver, dame Qué bárbaro, Azul Tanta comida le diste a la mascota Que oye nada más con qué fuerza y ganas está cantando Siento como si lo trajera en los oídos ¿Por qué será el reloj? Ay, no sé, pero siento como si lo tuviera frente a mis ojos Ay, no le hubieras dado tanto de comer, Azul Me va a reventar los oídos Ana, deja de reírte y ven a ver qué tengo por aquí cerca Que siento que me estoy atrasando A ver, ¿qué será? Qué alivio ¿Qué era, eh? Nada, reloj Nada Pimbo está de visita Pero está muy sucio Y huele mal Ayuda a Ana, reloj y Azul A encontrar una buena solución Te esperan aquí En Mi Gran Amigo Al fin terminé Vamos a ver nuestro diario Querido diario Hoy llegó Azul desesperado porque la mascota que está en su cueva le picoteó todas sus cosas Después nos dimos cuenta de que el problema era que la mascota tenía hambre ¡Problema! ¿Se acuerdan cuál fue el problema de Azul? La mascota tiene hambre Mascota tiene hambre Y se acuerdan que el reloj sugirió ponerle un tapón en el pico al gallo Luego ustedes dieron otra sugerencia a Azul Que fue Darle de comer ¿Cuál de las dos sugerencias escogimos? ¿Se acuerdan? ¡Solución! ¡Dale de comer! Y Azul le dio de comer a la mascota Y regresó con el plato vacío Realmente la mascota tenía tanta hambre que se acabó todo el maíz Ya no me tomé nada ¿Cómo puedes estar tan seguro de que no va a volver a picotear nada, Azul? Solamente su maíz Porque no me picoteó la cara Así que de eso te reías, Ana ¿Para qué me pusiste el gallo encima, eh? Es que Azul quería que te dieras cuenta que darle de comer al gallo era la mejor solución Oye, ¿qué veas que solo picotea cuando tiene hambre? Para que veas que solo picotea cuando tiene hambre Va, ¿por qué no mejor te lo pones sobre tu cabeza, Azul? Sí, 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 pómalo, pómalo, Ana, pómalo, 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 pómalo Mía, Lelón, no picotea Sí, Azul, ya vi que no picotea Pero le van a dar ganas de ir al baño Y va a creer que tus pelos son el pastito Ay, no, 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 no El gallo canta aquí, está con Lelón No, 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 no El gallo no canta porque quiere estar conmigo Quiere estar en la cabeza de Ana ¿Se están riendo de mí? Sí, porque el gallo ya te mojó las manos Ay, no es cierto, reloj, las tengo secas Ay, qué alivio Ah, también se ha aliviado Claro, Azul, tú también estás aliviado porque ya resolvimos tu problema Y todos estamos muy contentos como nos gusta estar Hoy quiero darte un regalo diferente Acércate a mirar Somos amigos y voy a prometerte Que así te va a gustar Las cosas que nos gustan Juntos nos gustan más Qué bueno que estuvieron con nosotros Hasta luego Adiós 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 Adiós